Una vez más, los guerreros se enfrentan a su destino y la historia de las MMA en España encuentran un nuevo camino. ¿Vienes a España? Todo es gratis. El 11 de septiembre, el Palacio Vistalegre de Madrid será testigo de aquellos que han hecho el camino hacia la pasión y la gloria. Esto es El Camino a Wokinfe. Hay guerreros que demuestran su valía una y otra vez. ¡Es el tiempo de Echel, Echel! Desde Lanzarote, Echel Sosa, el Wancher Warrior, no solo pelea por la victoria, sino por cumplir el sueño de dar el mayor salto de su carrera. Los puntos fuertes que tiene Echel es, sobre todo, su mentalidad. La mentalidad que tiene de ganador, de perseverancia, en los momentos difíciles siempre sacar algo positivo y siempre continuamente está aprendiendo. Aprende del niño chico más pequeño del gimnasio hasta del más veterano. Así que lo más fuerte que tiene Echel es su mentalidad. Pues para esta pelea, la verdad, más fuerte que nunca. O sea, mentalmente más fuerte que nunca. Él está en un nivel psicológicamente súper avanzado para mí, por lo menos, y para los que lo conocemos. Y tiene las ideas muy claras y sabe bien lo que quiere y a por lo que va, obviamente. Para mí, como te decía, el camino del guerrero es seguir adelante pese a todos los problemas que te pueda poner la vida, ¿no? A veces la vida es mucho más complicada, es mucho más dura que pelear en una jaula. Al final, pelear en una jaula es lo que nosotros decidimos porque son problemas que nosotros elegimos para ponernos a prueba. Pero hay problemas que te llegan en la vida, que uno no elige. Y ahí es donde tienes que ser un guerrero de verdad, ser fuerte y tener la mente fría para poder combatir cada problema de la vida porque hay problemas que pegan más fuerte que los golpes. Como luchador le caracteriza que siempre es un perro de pelea, que siempre le encanta la guerra, lo tiene desde el ADN. Y lo veo muy preparado, como siempre. Siempre va a estar preparado 24-7 para cualquier batalla y listo. Pues, sabiendo que es Jujicero, mis expectativas son noquearlo. Voy a ir a por él desde el minuto uno. Como te decía, no tengo ningún miedo de Jujitsu. Tengo un anti-Jujitsu muy, muy bueno. Y tengo un golpeo muy, muy bueno. Tengo un striker nivel élite ahora mismo. Así que el día 14 de septiembre espero noquearlo y darle a toda España el show de Wancho Warriors, que es lo que se merece. Poder ser cabeza de cartera en un evento de UFC Fight Pass en España es algo grandísimo para mí y es todo un privilegio y un lujo. Así que yo súper contento y con muchas ganas de que llegue el 15 de septiembre y darle un show a toda mi gente y a toda mi visión. Y que sepan que el Wancho Warriors tiene mucha guerra que dar y mucho espectáculo que proponer. Desde las vastas llanuras de Río Grande do Sol, Brasil, llega un hombre con una sola misión, volver a casa con la conquista. Douglas Felipe, un peleador con un récord temible, está listo para demostrar que su nombre puede llegar a lo más alto. ¿Será el brasileño un problema para el Wancho Warriors? Ser un guerrero para mí es estar buscando la evolución constante, es disciplina, es tener que estar todos los días entrenando, me dedicando. Es ser un guerrero, porque independiente de cómo voy a estar, cómo va a estar mi cabeza, si voy a estar bien, si voy a estar mal, yo tengo que estar aquí, tengo que estar entrenando, me ayudando a mis amigos y me ayudando estando aquí. La característica más fuerte del reman es la determinación de él. Él es un hombre muy determinado, él siempre llega cedo para los entrenos, él es muy puntual en las cosas de los entrenos y eso es lo que caracteriza a él. Él es muy atención también, es una característica de él, muy buena. Solo aquellos que conocen el verdadero sacrificio pueden llamarse guerreros, en el campo de batalla. Y el moldavo Nicolai Grosdev, que se ha forjado en las duras tierras de Irlanda, en el prestigioso SVG, la cuna de grandes campeones, lleva la lucha como forma de vida. Su viaje lo lleva ahora a Madrid, donde enfrentará a otro feroz competidor. ¿Podrá Grosdev demostrar que el espíritu del guerrero moldavo es indomable? ¿Verdad? Sit down. Yeah, training with Nicolai is very good, very intense. Nicolai is a relentless wrestler, a very, very aggressive wrestler, and it's never an easy round with Nicolai. So, yeah, training this caliber fighters, it builds your confidence more, you know, it just shows you that you can go against these people, you know, and training with them, you grow faster, you know, and that's very crucial for a fighter, build that confidence. If you have that, you can do great. Yeah, I checked him out, watched a few videos, I just know he's a look strong, you know, like a bodybuilder, wrestler, a Georgian bodybuilder, wrestler he is. He just feels like he's going to get tired after the first round, you know, he's just explosive, but technically I don't think he's near me. In the fight, you just feel it, you have to feel it, you know what I'm saying? Go in there, be free, lose, and feel the fight, move around, see the openings, and when you see it, take it. En las sombras de Barcelona, un gigante dormido espera su momento para rugir. Misha Gorazpili, un auténtico guerrero georgiano que ya ha demostrado en go que es un animal peligroso en la jaula. I'm sorry, I'd say for her. Since it's Sky, Jack before we start from the van, I here's my life. I'mFree, we're not alone. I'm a guy run a game and he's a des Node. We're not alone. I got Başl quatro, Suite 60%, getting to society 80%. I want to get out of the money. De esta pelea espero ver un Misha con ganas de ganar y que lo va a terminar lo antes posible. Hemos trabajado completo, no apuntamos a modificar lo que él tiene natural, nosotros tratamos de potenciar lo que él tiene como natural, que es su pegada y su explosividad, es agresivo para pelear y tratamos de complementar lo que le falta, no tratamos de cambiarlo porque su esencia, él ya la tiene muy marcada. Para definir a Misha a la hora de entrenar podría definirlo como compañerismo, explosividad y dinámico. Y lo veo muy seguro de sí mismo, con mucha fe en su pegada y también en el trabajo del jaule y suelo que tenemos, que van a ver que Misha tiene potencial para eso. En el corazón de Madrid, un guerrero castigo busca su redención. Rafael Calderón ha conocido la gloria y la derrota, pero jamás ha perdido su fuego interno. Después de dos victorias consecutivas, se enfrenta a un reto personal, vencer al hombre que derrotó al único que lo ha superado. ¿Será este el combate que lo consagre con un orgullo de Madrid? Él quería esta pelea, yo quería esta pelea, de hecho probablemente la quiera yo más que él. Y para mí es una forma de superarme a mí mismo, él es la persona que ganó a la única persona que me ganó en la compañía, entonces voy a demostrar a todos que tuve un mal día y sin duda voy a dar un peleón, voy a dar lo mejor de mí y voy a ganar esta pelea, sea como sea. Mi rival es un rival experimentado, es un rival experto en el Jujitsu, es cinturón negro de Jujitsu, pero yo soy cinturón negro de Judo, entonces vamos a ver cuál es el cinturón que vale más. Hace muchísimo tiempo que no veo a Rafa con tantas ganas de cómo le veo ahora, Rafa y yo nos conocimos cuando él estaba en su carrera IMAF y es verdad que siempre llega con hambre a las peleas, como dije antes es una persona que la disciplina, la constancia es lo que le caracteriza, pero en esta pelea creo que se va a ver a un Rafa increíble, porque hace muchísimo tiempo que no le he notado con ese hambre. Ha mejorado mucho su boxeo y su control de distancia, el manejo de piernas, el Rafa ha hecho que sea un peleador más completo, entonces va a estar a tope para esta pelea y para la siguiente va a demostrar un buen nivel con las manos. Yo creo que va a ser un antes y un después en su carrera deportiva porque va muy fuerte, tiene mucho hambre de pelea y como suelte sus manos pues lo va a pasar mal. Rafa, el 14 de septiembre seré la última carrera y te volverá a decir lo mismo, te daré toda la experiencia, que ya la tienes y eres la persona a la que más admiro en este momento. El camino del guerrero es largo y arduo, pero su recompensa está en la fuerza que encuentra dentro de su lucha y David Santos lo tiene claro. El hombre que venció al único oponente que ha derrotado a Calderón ahora busca reafirmar su supremacía. Vuelve a cruzar el océano para desafiar al luchador más local. ¿Podrá superar a Calderón y sellar así su legado en Madrid? Para mí me sentí muy importante. Algunos no me lembran, pero yo hice parte del OU12. Y ahora para ser llamado para el OU15, estoy muy feliz. ¿Cuál es el Jiu 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 Jitsu? Pero él mostró en la última edición del OU que él le mató que también está bueno en la trocaría. Pero él su fortalece es el Jiu 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 Jitsu, el Jiu 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 Jitsu. lucha de una gran victoria de una gran guerra espero que esteja pronto porque yo estoy preparado para una guerra y que viene esta guerra con certeza va a tener sangre y con certeza va a tener finalización este próximo 14 de septiembre estos guerreros llegan al mayor escenario de las mma españolas al palacio vistalegra arena esto es nos vemos próximamente gracias 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 Gracias.